Por Semana Santa, como todos los años, incrementó el precio de diferentes especies marinas en la ciudad de Trujillo. Por ello, acudimos al mercado Larmelinda y comprobamos esta alza, además de que las ventas aún son lentas a solo unas horas de Jueves Santo. Sí, puede ver, porque mañana, todavía hoy día estamos empezando, mañana es el día especial, ¿no? Y si lo pueden subir, pues, porque así todos los años lo suben. Sí, lo elevan el precio, sí. Están lentas, están lentos, están lentos ahorita. Sí, ojalá que mañana mejore, pues si no, ¿cómo será, no? Los pescados más solicitados son el Jurel a 6 soles y el Bonito a 5 soles, además del Toyo Bebé, que está costando 20 soles el kilo. Algunas amas de casa eligieron Suco, el cual supera los 30 soles, pero tiene acogida. Sudado. Sí. ¿Semana Santa, mañana también van a consumir? ¿Acá, acá? Claro, sí, lógico. ¿Es uno, Suco? Suco. Sí, está a 35 soles. Se prevé que en las próximas horas el precio de estos productos seguirá aumentando, pues son muy requeridos en Semana Santa, fecha en la cual la población espera sea un tiempo de reflexión y no de trago y borrachera. Como se dice, aportamos bien, asistir a la iglesia, pedir perdón a los pecados y ya no tomar más que todo, porque en estas Semana Santa al menos, por ser feriado largo, la mayoría se dedica a tomar más que todo. Vendedores ofrecen una variedad de especies a los clientes, quienes van llegando de a pocos a este concurrido centro de abastos.